Los cambios también en las normativas de inmigración tienen sus efectos en los ambos lados de la frontera. Muchísimas familias han quedado divididas y pendientes a los trámites sin perder. La gran esperanza de que algún día se produzca un cambio y les permita nuevamente reencontrarse con sus seres queridos. Marlene Guzmán habló con algunos de estos miles de afectados que están sufriendo por esta crisis humanitaria. Como muchos te humillan, como muchos te tratan mal y así es. Es la triste realidad a la que se enfrentan Gregory, su hermana menor y su madre desde hace varios días. Pues ahora, como muchos migrantes en Ciudad Juárez, sobreviven vendiendo dulces en las calles, pero no ha sido nada fácil. Te dicen, no, fuera de aquí, no me toques, no me hables, fuera, fuera, fuera. Muchos te dicen que no, como muchos te ayudan también, te dan y así, todos los días, lo mismo. Esta familia es parte de los cientos de migrantes venezolanos que viven los graves efectos de las expulsiones inmediatas de Estados Unidos a territorio mexicano. Tendí que el mundo se nos vino abajo y separarnos de mi hermana nos pegó mucho. Y es que cruzaron ilegalmente junto a su hermana mayor y dos sobrinos pequeños, pero a ellos sí les permitieron quedarse en el país, aunque de igual forma viven a la interperie. Mi mamá tiene un niño, una niña de cinco y un niño de quince, y no la dejaron, la llevaron a Juárez otra vez. ¿Cómo se ha sido? Dejó hasta sola, porque estoy sola aquí con mis hijos y no tengo a nadie aquí. Jennifer cree que le otorgaron la libertad condicional dentro de Estados Unidos por estar embarazada. Y tanto ella como su madre ahora sufren las consecuencias de las políticas del gobierno federal, que las tienen divididas por una frontera y a solo kilómetros de distancia. Esto ha sido muy duro para nosotros. Y nos separaron y ahora ella está sola allá y nosotros tres solos aquí de este lado. A pesar de lo militarizada y asegurada que está a la frontera, la única opción para volver a reencontrarse, dicen, es intentarlo una vez más. Nosotros estamos buscando la manera de cómo hacer para volver a entrar, para reencontrarnos otra vez con la familia. ¿Qué pide usted? ¿Sabe que nos den oportunidad? Y está toda la familia junto. La fe es lo que mantiene viva la esperanza de estos migrantes. Yo te oigo en el día de conflicto. Este venezolano entró ilegalmente y lleva varios días viviendo afuera de una iglesia en el Paso, Texas, desde donde sostiene con fuerza lo que le queda de su Biblia, que dice lo ha acompañado durante este duro trayecto. En la selva, tanta agua, pasamos por el río días, caminábamos, por decirte, un día completo, estábamos mojadas. Y aquí está conmigo, todo ha destruido así como está. En Ciudad Juárez, México, Marlene Guzmán, Univisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!